La canalización de estas triadas Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti Seas hombre o mujer Los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo ¡Empezamos! Hagamos nuestros ejercicios de respiración Mis cuervitos bellos preciosos, ya saben Nuestro conecte es la respiración Inspiramos en 4 Mantenemos en 16 Y exhalamos en 8 Nuestros seres de luz nos están guiando para nuestra triada Que es... As de copas 3 de copas Y 7 de pentáculos Ojo mis cuervitos, se avecina una gran celebración Esto es pronto A más tardar la primera o la segunda semana del mes que inicia Ya sabes que no doy mis fechas ni mes Porque estas triadas son efectivas para el momento que tú llegas a ellas Esta celebración puede ser tanto amorosa como en la economía Que por ahí le voy más En este momento, ni tú mismo, ni tú misma te lo creerás Te entrará taquicardia Es algo que has estado esperando largo tiempo Donde tus ángeles de luz te pedían paciencia A tiempo, divino, etc, etc Y este momento ha llegado ¡Ches! Los ángeles y seres de luz Siempre nos acompañan en estos momentos Todos tenemos la protección de Samuel Nuestro ángel guardián conocido como el arcángel del amor Su nombre significa el que ve a Dios o el que busca a Dios Su labor es fomentar a los seres humanos la gratitud y el amor incondicional y desinteresado Dios es la entidad que tenga más fuerza en tu vida Puede ser el universo, una potencia, etc, etc La vida te está regalando lo que tanto has deseado Y en estos momentos cuida mucho lo que deseas Porque esta benevolencia está muy activa en ti Por lo tanto, aprovecha Pero con mucha cautela El 7 de Pentáculos es dinero que se obtiene fácilmente Corte rápido y brusco de una situación que preocupaba El camino de lucha funciona con fluidez Por lo tanto, se sale abruptamente de ello Puedes tener un trastorno de salud Pero leve y saldrás pronto de ello Puede ser por la impresión recibida de la abundancia Pero te lo mereces, cuervito Has trabajado muy duramente Y ese es el resultado Bonanza En conclusión Con ese haz de copa Las situaciones sentimentales están pasando por un camino de maravilla Ya lo dicen por ahí El dinero no es importante Pero, ¡ah! ¡Cómo ayuda! Es tiempo de celebrar Disfrutar lo trabajado No caer en la avaricia Ya que estas personas se olvidan de las cosas buenas que brinda la vida Y pasan sin ton ni son por este mundo ¡Felicidades, mis cuervitos! Los dejo con Osho y Los Ángeles ¡Felicidades, mis cuervitos! Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo Bye Bye Esto fue el Bunker del Cuervo ¡Felicidades, mis cuervitos! ¡Felicidades, mis cuervos! ¡Felicidades, mis cuervos! Gracias por ver el video.